Bueno, estamos con Owen Ley, él es co-presidente del partido Hacer País o del proyecto de partido Hacer País. Gracias Owen por atendernos, también es investigador y especialista en política internacional. Estás ahora en Lima, en Perú, ¿cierto? Así es, me encuentro ahora en Lima, Perú, Silvia. Muchísimas gracias por la invitación y un placer saludar a todas las personas que nos ven a través de Giramundo Televisión Comunitaria. Bueno, gracias por atendernos. Te contactamos especialmente debido al conflicto político que se ha desatado nuevamente en Perú o que continúa en sí en tu país. Y para que nos cuentes un poco por qué se ha llegado a la nueva destitución del presidente en vigencia. Y bueno, te voy a ir haciendo un par de preguntas para tratar de entender qué es lo que pasa allí. Muchas gracias, Silvia. Bueno, el Perú vive un proceso en los últimos cinco años de descomposición de su clase política. Este no es un fenómeno nuevo. Yo diría que casi como la mayoría de los países en la región, después de los 80 y la década de los 90, iniciaron un proceso de resquebrajamiento, especialmente en el Perú, en el cual el gobierno de Alberto Fujimori inició un proceso de descomposición de las instituciones públicas, pero también políticas. Y el descrédito a la clase política tiene una base muy fundada durante la década de los 90 y que no ha podido ser reconstituida después del decenio de Fujimori. Y digamos que estos últimos 20 años han sido un proceso de descrédito de la clase política en su conjunto. Y en los últimos cinco años lo que hemos visto es un proceso de descomposición donde los diferentes actores políticos, esencialmente, insisto, en este periodo de gobierno han visto la política como una guerra, es decir, la visión negativa del conflicto, que no permite una oportunidad para el cambio, sino más bien la posibilidad de la autodestrucción. Y con ello estamos viviendo todo un proceso en el cual hemos asistido a la renuncia de un presidente que ha sido Pedro Pablo Kuczynski, en medio de un escenario de mucha tensión, donde existieron muchas interpelaciones de ministros, censuras de gabinete, y un escenario complejo que pone en el abismo al presidente Pedro Pablo Kuczynski y ingresa por esta sucesión constitucional el hoy expresidente Martín Vizcarra. Pensábamos que esta nueva presidencia podía dar un nuevo aire en las relaciones políticas entre poder ejecutivo y legislativo. Sin embargo, lo que hemos visto también es un periodo de mucha fricción y alta tensión que ha llevado a procesos igual de interpelación de ministros, procesos vinculados a censuras de gabinete, periodos de pedidos de confianza, y el último pedido de confianza terminó el 30 de septiembre con la disolución del Congreso en una medida que fue controvertida y que tuvo que ser resuelta por el Tribunal Constitucional para darle un marco de legalidad, y con ello tuvimos una nueva elección en el mes de enero para recomponer un nuevo Congreso que todos pensábamos nuevamente que podía entregar un mayor, mejor dicho, podría entregar mayor tranquilidad a la situación política. Sin embargo, la situación de tensión nuevamente ejecutivo-legislativo ha llegado a niveles insospechados, teniendo como clímax en los últimos dos meses y medio dos procesos de vacancia, uno vinculado a la contratación del señor Richard Cisneros, o también conocido como Richard Swin, y este último pedido de vacancia por presuntos entregas o más bien recepción de dinero ilícito en el momento en el que el presidente Vizcarra había sido gobernador regional de la región Moquegua. En ese contexto, un Congreso que además se encuentra altamente desacreditado y que es, por supuesto, la institución pública con mayor credibilidad en la sociedad, con 105 votos a favor de 130, decide la destitución del presidente Vizcarra y con ello dejar vacante el puesto de presidente, y el expresidente del Congreso, Manuel Berino ha sido quien ha asumido las funciones, en un proceso de vacancia altamente controvertido, en un escenario además donde el Tribunal Constitucional, que es nuestra mayor corte en términos de interpretación de la Constitución, había quedado pendiente, frente a la primera vacancia en estos últimos dos meses, de resolver el asunto de la definición sobre los alcances de la incapacidad moral permanente, que es el recurso por el cual hoy se vacó al presidente Vizcarra. Una nota final, solamente decir que aproximadamente 68 congresistas hoy se encuentran con algún tipo de proceso abierto dentro del sistema judicial, sea en la fiscalía o ya dentro de una corte penal. Eso te iba a consultar, digamos, ¿cómo es posible que el Congreso decida destituir al presidente por un proceso judicial? Por ahí para nosotros es impensado, teniendo en cuenta que incluso hemos tenido un presidente procesado durante cuatro años, hoy esa persona, Mauricio Macri, sigue procesada y todavía no se lleva a cabo ninguna determinación sobre las causas que tiene. Digo, por ahí visto desde la Argentina es algo que no tendría viabilidad desde el Congreso, ¿cómo es que se pueden tomar esas atribuciones? Esa sería la pregunta. Yo iniciaría diciendo que esto es lo que refleja es un mal diseño de nuestra estructura o de nuestra ingeniería constitucional, especialmente en el artículo 115, que es aquel que habla sobre el proceso de vacancia. Para empezar, el proceso de vacancia en el Perú es un proceso excesivamente rápido, donde solamente se requiere que un conjunto de fuerzas parlamentarias puedan presentar una moción de vacancia, esta será admitida por el Pleno del Congreso para iniciar en un periodo que puede durar una semana, como dos semanas, el proceso donde el presidente va, ejerce su defensa y luego de eso hay una votación. A diferencia de lo que existen en otros parlamentos, como el de los Estados Unidos, y hace algunos meses atrás vimos cómo el proceso de impeachment, como lo llaman en inglés, tiene todo un proceso de investigación en el comité de la Cámara de Representantes y que luego es decidida por el Senado. En consecuencia, lo que diría es, hay un mal diseño institucional en el Perú que permite que estas cosas puedan suceder muy rápido, y esto tiene también su origen en que en el Perú solamente tenemos un Congreso unicameral. Si tuviéramos un Congreso con dos cámaras, una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores, que sea mucho más reflexiva, podrían existir mayores posibilidades de tener mayor reflexión en procesos políticos como esto. Y finalmente decir que aquí también hay otro problema de carácter estructural. La informalidad en el país, que no solamente se expresa en el 70% del empleo de carácter informal, sino más bien que es una institución y probablemente la institución más sólida que encontramos en un país como el Perú, permite que los diferentes actores políticos puedan actuar, digamos, en el filo de la ley, es decir, cumpliendo las formalidades, pero ir respetando la, mejor dicho, ir respetando la lógica, el espíritu de la norma y el espíritu de la democracia, que es el diálogo, el consenso y por supuesto una mirada de bien común. Y lo que vamos a ver en este escenario, que en los últimos años en realidad, es que los actores políticos, más que estar pensando en el bien común, han estado pensando en este conjunto de intereses particulares o particularísimos, y sobre todo en la captura del poder por el poder. Sí, eso justamente pensaba, bueno, preguntarte cuáles son los intereses que hay en juego, viendo que esto no es que ha pasado ahora, sino que Vizcarra asume después de que se ha destituido otro presidente, digamos, y si no recuerdo mal, sería la tercera o la cuarta vez que sucede esto en el país. ¿Cuáles son los intereses particulares que vos nombrás? ¿Cuáles crees que son? En específico, durante este periodo presidencial, lo que iniciamos observando fue la mayor fuerza parlamentaria, fuerza popular, que representa una ala conservadora en el país, que está relacionada con el fujimorismo, era la fuerza que no aceptaba, digamos, su derrota en las elecciones del 2016, gestos democráticos que nunca se dieron, en reconocimiento al nuevo presidente, y con ello un proceso de bloqueo a fin de generar inestabilidad en el nuevo gobierno. Luego, lo que hemos ido observando en este río revuelto en los meses siguientes, y con esta nueva composición en el parlamento, es mucho más impredecible saber cuáles son los intereses detrás, porque hoy es un parlamento muy atomizado, no solamente porque existen nueve bancadas, sino que este parlamento, que solamente dura un año cuatro meses y que termina en julio del 2021, lo que se ha entendido es que cada parlamentario defiende un conjunto de intereses particulares vinculados a intereses regionales o intereses corporativos muy puntuales, por un lado, pero todavía existen grandes corporaciones que se encuentran detrás, y una de las discusiones que está dando vueltas en los últimos días en el país, y que es parte de los motivos de las marchas que se vienen realizando desde el día lunes y hasta hoy, convocado esta gran marcha a nivel nacional, tiene que ver puntualmente con el tema de la reforma universitaria, y el proceso de desmantelamiento que algunas fuerzas en el parlamento quieren hacer de esta estructura de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, y con ello permitir que aquellas universidades que no obtuvieron su licenciamiento puedan tener una prórroga o poder seguir operando durante más tiempo que el que permite este nuevo diseño institucional de garantía o de aseguramiento de la calidad de la educación superior. Esto es uno de los temas más álgidos en este momento, y eso es una de las razones por las cuales muchos jóvenes en el Perú, no solamente en Lima, sino alrededor de todo el país, salen hoy a marchar a fin de garantizar el aseguramiento de la calidad en la educación. Bien, y para ir terminando, desde el partido en el que ustedes llevan adelante y donde participan, ¿qué propuestas tienen y están haciendo vinculados a reconstruir los vínculos democráticos, que es lo que se ha roto en el Perú, y cómo creen que se puede garantizar un nuevo sistema democrático para sacar adelante del país? En este escenario, esencialmente, una de nuestras propuestas está vinculada a la necesidad de la renuncia del presidente Manuel Merino, pues consideramos que su presidencia es ilegítima, que puede gozar de la validez de los votos en el Congreso, de una amplia mayoría, de 105, de 130 congresistas. Sin embargo, carece de legitimidad y no genera consenso en la sociedad. Y por ello, nosotros lo que sostenemos es que se requiere un gesto democrático del hoy presidente en funciones, Manuel Merino, que dé un paso al costado y que permita que en el Parlamento se pueda tener una fuerza de consenso, una figura de consenso, que pueda llegar al país en este proceso de elecciones. Y en lo que vendría a ser la gestión del siguiente gobierno, o de lo que debería ser para culminar el gobierno hasta julio del 2021, debería garantizarse un control eficiente de la pandemia, es decir, garantizar que los sistemas de salud puedan operar de forma correcta para garantizar la vida y la salud de los ciudadanos. Por otro lado, garantizar que el presupuesto nacional sea utilizado de manera correcta, sin ningún tipo de movimientos en el presupuesto que puedan parecer movidas populistas. Y lo tercero es garantizar que el sistema del aseguramiento de la calidad en el país no va a ser perturbado ni por el Ejecutivo, ni por las fuerzas del Legislativo, a fin de preservar este camino, probablemente una de las políticas más sólidas que el Perú ha tenido en los últimos años, de aseguramiento de la calidad y de colocar techos mínimos, como es que se conoce, a las condiciones básicas de calidad para que las universidades en el Perú puedan tener un mejor servicio orientado al ciudadano y que garantice la calidad no solamente en términos de infraestructura, sino también de contenidos y de maestros docentes en estas casas de estudio que puedan otorgar la mayor, de mejor medida, mejor dicho, el servicio que entrega a través de la educación. Bueno, Juan, te agradecemos por tu tiempo, sabemos que es un contexto álgido, que también ustedes están acompañando a las personas y ciudadanos y ciudadanas que quieren manifestarse, movilizarse, así que también todo nuestro acompañamiento, cuídense, eso es central en este contexto de pandemia, y cuando quieran, el espacio del canal 34.1, de la Televisión Digital Abierta de Mendoza, Giramundo TV, está para lo que necesiten difundir. Quiero agradecer a Giramundo TV por esta entrevista, por la preocupación de lo que sucede en un país como el Perú, nosotros también seguimos con mucho detenimiento a todo aquello que ocurre en Argentina, y nuestra vocación desde hacer país por una unidad latinoamericana es siempre presente, y esperamos que estos hechos sigan uniendo mucho más a los pueblos de América Latina. Muchas gracias.